Saludos a todos, nos encontramos en la Feria de Emprendimiento del SPOL año 2012, primer término. Nos encontramos con Pablo Ricaute. Cuéntenos, ¿cómo nació tu idea del emprendimiento? El arte se llama Papercraft y yo lo vi por internet cuando yo quería hacer trajes para mis videojuegos. Soy fanático de un videojuego llamado Halo y quería hacerme mis trajes. Entonces encontré un método para realizar los trajes de forma súper sencilla, en la cual en internet hay bastante este material, o sea, por decirle escudos, armas, cascos, todo lo del traje. Uno lo imprime, lo hace papel y luego lo pasa en fibra de vidrio, ¿sí? Entonces nosotros para el negocio, para la materia de emprendimiento, en mi negocio, tratamos de hacer como se llama modelos simples, ¿sí? Estos se le dice de bajos polígonos. Bajos polígonos porque tienen pocas caras y es más fácil de hacer. ¿Por qué? Porque si fuéramos más polígonos sería más caro de hacer y no podríamos vender, nos tomaría demasiado tiempo. Todo esto de aquí, que ven aquí, nos hemos tardado tres días en hacer. Ha sido un gran trabajo, somos cuatro personas en el equipo. Y como les digo, en materiales no es mucho, hemos utilizado papel reciclable, también hemos utilizado hojas de lecciones pasadas, de exámenes pasados, o sea, material, papel que ya no nos va a servir para nada, ¿sí? Hemos impreso en la cara de atrás y hemos formado todos estos muñecos que ven acá. Personajes que a la gente le gusta, por ejemplo, Batman, estos pequeños robotos donde se pueden poner celulares, lápices, son cosas vistosas. Pero, bueno, que el es nuestro slogan es que la creatividad más el reciclaje es igual a un arte, ¿sí? A pesar de que esto es para niños, cuando se trata de cosas más complejas, es un arte esto aquí, ¿sí? Pablo, muchísimas gracias y le obramos mucho éxito en Ciudad de Emprendimiento. Gracias a usted.